hola hoy te voy a enseñar a desalar bacalao el método que voy a utilizar es un método rápido además te voy a dar otro truco adicional para que puedas utilizar este bacalao y le aporte un extra de jugosidad el bacalao queda estupendo por cierto soy vego bienvenido a mi canal lampanala y de vego no te pierdas el vídeo para esta receta vamos a utilizar el bacalao que venden seco en salazón aquí hay medio bacalao vamos a necesitar un recipiente amplio para llenarlo de agua y un escurridor que acople comenzamos enjuagando bajo el agua del grifo el bacalao tanto la piel como el lomo quitaremos los restos de piel que tengan interior negras y oscuras pero la piel exterior la vamos a dejar y así lo haremos con todos los trozos del bacalao colocaremos el pescado con la piel hacia arriba y el recipiente que va a ir debajo lo llenaremos de agua pondremos encima del escurridor de manera que el agua sobrepasa el propio pescado de esta manera facilitamos la salida de la sal que se concentra mayormente en la piel y con el escurridor en el recipiente irá calando la sal lo introducimos en la nevera y lo dejaremos a remojo durante 20 a 24 horas cada 4 a 6 horas cambiaremos el agua y la manera de hacerlo es levantando el escurridor que escurra todo el agua en el bol que tenemos debajo ya este agua hay que desechar la enjuagaremos el recipiente y lo volveremos a llenar de agua la suficiente como para cubrir el pescado y de nuevo lavaremos el pescado uno a uno lo introduciremos en el recipiente y de nuevo lo introduciremos en la nevera durante unas 4 a 6 horas más y así lo haremos durante 20 a 24 horas cambiándole el agua cada vez y cada 4 a 6 horas os recomiendo que probéis el bacalao para establecer si el nivel de salado es el idóneo para la receta que vayáis a utilizar esa horquilla entre las 20 y las 24 horas así como el grosor de los trozos de bacalao y vuestro gusto personal va a determinar el punto exacto en el que queréis estos trozos de bacalao y también la receta con la que lo vayáis a utilizar una vez transcurrido el remojo necesario de 20 a 24 horas y hemos conseguido desalar el bacalao en el punto que más nos guste os voy a enseñar un truco porque normalmente este bacalao quedaría un poquito seco pero si dos horas antes de cocinarlo le ponemos un poquito de leche y los lomos de bacalao boca abajo para que absorban esta leche los cubrimos bien con la leche y tres ajos conseguiremos que este bacalao quede jugoso y perfecto para cualquier receta has visto que este método es rápido y eficaz de esta manera nos vamos a asegurar de tener el bacalao justo en el punto que queremos para las recetas que lo vayamos a emplear si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho espero que os haya gustado buen profit